¡Ciencia! ¡Conculta! ¡Jeré! ¿Dónde está ciencia? Mi nombre es Daniela Marmolet, represento la Facultad de Ciencias y ya empezó la fiesta sedista, la fiesta venezolana. ¡Ciencia! 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 ¡Ciencia La noche, con su belleza desgrana, el llanero, su gran canta que a la fea, escucha al cual piensa que apuntea, y la marcha más picosa por las bandas de patea, y la marcha más picosa por las bandas de patea, y una chacha morena, con su belleza engalana, esta no la fecha, la fecha de patea de patea, la marcha el arma, que aburrió una canción, las oxymüssas, te agitan con emoción, el coro que ha salido para un callejón, colmea, Y floja, compadre, ya no vale, se escucha Hay que tener azúcar del toro Alante y caballota, y arriba mi toro Alante y caballota, y ese es mi toro, compadre Alante y caballota, cacho en la manga Alante y caballota Alante y caballota, y troja por la manga que pasé Tanto hay un ramo solo que le corra el cabecén Y una muchacha moderna, con su belleza y galana Ha comenzado la fiesta, la fiesta venezolana El alma, y amor pone una canción Las palmas, se agitan con emoción El toro, ya salió pa'l callejón Golpea, los dos coser y a los mar Se escucha, hay que tener azúcar El toro Alante y caballota, y arriba mi toro Alante y caballota, y ese es mi toro, compadre Alante y caballota, cacho en la manga Alante y caballota, y arriba mi toro, compadre Alante y caballota, y arriba mi toro, compadre